Bueno amigos, ya saben, si quieren ver más vídeos de sellos y monedas sellos Roberto Pérez Catalán, monedas Roberto Pérez Catalán en Youtube. Bueno, aquí os dejo con este bonito sello, bueno, sobre de amigos de Fray Martín Secretariado de Martín de Porres, Valencia, España Este sello es de 1934, no supongo que la carta será también de esa fecha Bueno, ya veis, es de Llanes, Nueva de Llanes, Asturias Ya veis, es un sobra antiguo, de 1934 Bueno amigos, ahí vos queda, ahí vos lo dejo Con este me voy a despedir hasta mañana, sin antes daros las gracias que veáis mis vídeos mandaros un abrazo y como siempre os digo, a cuidarse campeones Un abrazo hasta mañana y gracias amigos, hasta mañana, a cuidarse